Cuarta vez ya aquí en Sunchales, estamos juntos desde el año 2001 En esta oportunidad venimos con Lunática, nuestro quinto espectáculo Primera vez que este espectáculo sale de gira Primera vez que hacemos funciones solamente para escuelas Como hemos hecho hace un rato Solamente niños sin los adultos Y acá es un desafío captar la atención de ellos Disculpa que te interrumpí Y fue muy hermoso lo que acabo de decir Y bueno, queda ahora la función para escuelas En un ratito acá en el set Queda la función ahora para escuelas acá en un ratito Y el sábado a las 15 horas Y el domingo a las 15 horas De forma totalmente gratuita para toda la comunidad De aquí de Sunchales y alrededores Que se puedan acercar Y pueden retirar esas entradas en la sede sindical de Adilra Si quieren pueden venir a las 3 de la tarde también Que es válido O a las 15 horas, eso lo le dicen ustedes Disculpa que decían No, es que estoy en la luna, perdón Ay, qué tonto Le pregunto sobre el público en el interior Cómo los trata con respecto a lo que es Buenos Aires, no? El interior muestra No, el público del interior la verdad que es Yo no sé si diría que es mejor Porque no Que el público de Capital Pero la verdad que es un público muy amable Por las horas que no te escucha el público de Capital Por eso le digo No sé si es muy amable, muy respetuoso Y la verdad que hemos, con la Pipeta Bada Hemos recorrido casi todas las provincias Creo que nos queda una Y nada, siempre recibiendo el cariño de la gente Hoy era todo un desafío Porque es la primera vez que el espectáculo salía de Capital y de su sala De donde se había estrenado Y al mismo tiempo también El desafío de hacerlo para colegios Y todo, ¿no? Seguramente que cuando uno trabaja con humor Y sin cuarta pared Que está directamente vinculado con el espectador Cada ciudad tiene una idiosincrasia ¿No? Y todo modifica Horario Valor de entrada Día de función Para colegios Para colegios de la mañana No es lo mismo que para colegios de la tarde Entonces Uno tiene que estar siempre re atento Y ver qué pasa Pero la verdad que ahora los chicos Escuchaban todo como si estuvieran Leyendo un cuento Fue Re tierno era el público Estaban re atentos Y se portaron re bien Y bueno, me parece que también el espectáculo Más allá que Tiene como destrezas de circo Destrezas tecnológicas de música Está contando un cuentito Y los chicos iban siguiendo el cuento Bueno, en este vos hablabas del espectáculo, ¿no? Estábamos mirando antes de ingresar aquí Que la parte técnica, bueno, está trabajando Me imagino que para el show que viene El espectáculo que viene Bueno, ¿cómo ven este set, no? Porque todo el mundo que viene Este, bueno Hace Dice que está muy bueno Sí, sí, no La sala es impresionante Nosotros tuvimos la posibilidad En tres oportunidades De viajar a Asia Y la verdad que el set aquí de Atirra Tiene una tecnología Que pocas veces la vimos Y es el camarín más lindo Que hemos tenido En la historia como grupo Así que Felicitaciones 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 porque nos han recibido De lujo Tanto humanamente Como en el espacio Que es, la verdad De los mejores Así que muchas gracias La obra en sí Es de estar enfocada para chicos Más allá del humor Y todo ¿Tiene algún mensaje? ¿Algo? ¿Algún cierre? Sí, es como Bueno, nada Después también los chicos Tienen que hablar Nosotros cuando Empezamos a A construir Lo que hicimos Como una creación colectiva Casi de cero Diciendo, bueno Queremos El tema es la luna Y después Y también pensar que No es tan malo Estar un rato en la luna Porque ahí en la luna También Hay juegos Hay imaginación Hay sueño Hay sueños Y no hay No es estricto No hay obligaciones Y bueno, nada Es como que El mensaje va por ahí A veces estar en la luna Disculpa que te interrumpa Pero te voy a interrumpir A veces estar en la luna Es tener creatividad también No hay que verlo Como algo malo Uno puede estar en la luna Y puede estar haciendo Algo genial Algo creativo Algo creativo ¿Por qué nació La Pipetua? ¿Cómo? ¿Por qué nació La Pipetua? Ah, eso que lo dicen Estos locos Llegando 2001 ¿Cuánto pesó? No, nació Bueno, nosotros nos conocemos Desde que nacimos Porque somos primos Desde que nació él Es un poco menor Y en el año 2001 Arrancamos haciendo En el formato más De animaciones infantiles Hemos hecho 40 fiestas por mes En el año 2000